Y comienzo del tercer bloque. Les dije que estaba sola, pero no tanto porque me vino a acompañar Dieguito. ¿Qué haces, Die? Súper. ¿Todo bien? Sí. Y encima matero como yo. Ya eso te suma un puntín. Bien o no. Gracias, sí. Bueno, Dieguito, venís acá a charlar un poquitito de esta pasión y este amor por el deporte que tenemos, que es nada más ni nada menos que... Taekwondo. Exactamente. Y no cualquier taekwondo. Taekwondo, ITF, amor, amor, amor real. Recién te estaba mostrando el tatuaje que tengo. No te lo esperabas, ¿no? No, me sorprendió. ¿Por qué? Me sorprendió porque no tanto. Porque ahora hay muchas más mujeres entrenando. Así que no tanto, pero me sorprendió igual. Cuando empecé a entrenar hace mucho, competía con hombres. Porque justamente no había mujeres para competir con danes. Entonces directamente me metían con hombres. Hoy cambió mucho la metodología. Hoy directamente es femenino, masculino, edades, peso. Ha crecido mucho el taekwondo. Ha crecido muchísimo en la cantidad de gente que lo practica. Las mujeres, los niños especialmente. Y mayores también. Y bueno, y las personas con discapacidad también. Yo me dedico mucho, hace muchos años a eso. De hecho, nuestra directora honoraria del Comité de Inclusión de nuestra ITF es Jimena Giacomantón, el segundo Dani, una de las primeras Cinturón Negro con discapacidad intelectual y física. ¿Sabés qué lindo esto que estás diciendo? Y creo que no llegué ni a verlo. Me gustaría después incursionar un poquitito más en ese tema porque es muy lindo. Sí, me apasiona. Me apasiona y da muchas satisfacciones y abre mucho la cabeza a los practicantes, a los instructores, a todos en general. Sé que no nos tenemos que ir mucho de tema, pero solamente especificame si tienen ciertos recaudos a llevar a cabo. Yo, por ejemplo, desde el lado mío artístico, donde es la moda y desfilo, he tenido muchos desfiles con personas con el foro y la discapacidad. Y hay muchos mentores en los cuales te indican cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo para que justamente el niño esté cuidado y se sienta bien. ¿Cómo lo llevan con un deporte de contacto y de alto impacto? Sí, en verdad... O no lo manejan desde ese lado. Exacto. Nosotros lo que buscamos es que el arte marcial o cualquier tipo de actividad, inclusive las personas en general, nos adaptemos y aprendamos de las personas con discapacidad. Lo cual nos permite, ya te digo, abrir nuestras posibilidades y descubrir, inclusive, dentro de la gama del taekwondo, toda la riqueza que tiene para abordar este tipo de situaciones. Que ya no lo podríamos llamar problema, ya lo podríamos llamar, por lo menos en lo que a mí respecta, que ya llevo muchos años haciéndolo, ya lo llamamos como apertura, como una bendición que se produce. El hecho de seguir aprendiendo a pesar de que uno dice, bueno, y ahora ya, no sé, gané todos los campeonatos o ya no me quiero dedicar a entrenar. No, no tengo un techo. No, no hay techo. Y más cuando uno entrena junto a ellos y te encontrás con el coraje y la pasión, que vos mencionabas recién, con las personas que por ahí arrancaron más desfavorecidas. Pero bueno, hoy afortunadamente estamos con una sociedad mucho más dispuesta a aprender. Sí, claro que sí. Y en especial la gente de taekwondo. Qué lindo. Eso sí, eso me gratifica mucho porque cada vez que lo hacemos, el año pasado ya lo hicimos en el evento de Raúl, hablando de un amigo. Le mandamos un beso a Raúl Ramos. Sí, que él es un importante impulsor del trabajo que hago yo con las personas con discapacidad y en este caso del IIC que se va a hacer en La Plata. Que ese es el tema que nos... Contanos, a ver, contanos un poquitito algo, me lo tiraste detrás de cámara, pero me gustaría incursionar un poquito más en el tema. Bueno, el tema es explosivo, por decirlo de alguna manera, amorosamente, ¿no? No, no, violencia, sino va a ser el primer International Instructor Course en la ciudad de La Plata organizado por ITF Integrity. Hay un montón de líneas, lo que hablábamos recién. Nuestra línea lo que busca no es separar y excluir gente, sino al revés. Va a ser el primer IIC abierto a todas las líneas e inclusive a WT. ¿También WT? Muy extraño, sí, muy extraño, pero a la vez no nos resulta extraño porque gente... El padre del tecón argentino hoy está en las filas de WT, pero simplemente por una cuestión política. Que él ya a los 83 años no quiere que eso le zange la posibilidad de enseñarle a todo el mundo su taekwondo que trajo de Corea para todos. Claro. Y ese es el Grand Master Kim Han Chang y es el padre del taekwondo de Argentina, junto con Nam Sun Choi y Kwon Dook Chung, como sabemos. Pero el Grand Master Kim va a estar en este IIC como presidente honorario. Bien. Y dando una clase que está ansioso por dar, porque en realidad no es que viene a ponerse un traje. Él quiere estar enseñando todo el tiempo. Ya hace pocos años que lo conozco yo tuve la suerte de que fue a recibir al Grand Master Park Chung Su, de otra línea también, pero uno de los primeros novenos danes formados por el General Choi, o graduados por el General Choi. Y lo fue a recibir como su mayor. Y eso mi maestro, mi gran maestro Nicolás Giuliani, dijo, me sorprendió tan gratamente que se enamoró de Master Kim. Es que en realidad, desde donde viene la bajada de línea que tenemos de allá, es otra cosa lo que realmente hoy estamos viendo. Tenemos que inculcar mucho más todavía. No sé, ¿hace cuántos años que practicaste el deporte? 37. 37. Seguramente has estado cuando vino el General Choi a la ciudad de La Plata. Sí, estuve. Pero tengo una anécdota con eso. A ver. Como no estaba invitado a participar, yo tenía que ir a practicar. ¿A participar para hacer el directo? Ah, la exhibición. La exhibición. Yo tenía que ir a practicar y miraba el reloj y digo, se me hace la hora, se me hace la hora. Y esa vez no lo conocí. Era el año 89 y me fui a entrenar al Centro de Estudiantes de Bahía, que yo tenía mi clase a la 7 y media, me fui a entrenar ahí. Y contento yo, no lo conocí a General Choi. No sabía lo que estaba haciendo. Gracias a Dios, entre el mundo da revancha, en el año 96, tomé el primer curso con él en Tucumán y después el último que dio en Argentina, en el 2001, también lo pude tomar. Pero lo digo un poco orgullosamente, de que la práctica siempre me tiró más, de hecho hoy mismo. ¿A la parte teórica o espiritual? Todo eso va de la mano, pero si no practicas... Sí, no, no, de la boca para afuera, nada. Contame, claramente, contame además de esta clase, ¿cuál fue la iniciativa de poder hacer esta asociación? ¿Para qué? Bueno, el tema es seguir con los principios y los valores del taekwondo original. Al punto de que, bueno, uno dice la ITF es la original, pero en realidad hubo antes algo que hizo que se descendiera el taekwondo. Entonces, lo que buscamos es unir a la gente gracias al taekwondo, por intermedio del taekwondo, y no separarnos por... ¿Y cómo lo van a manejar? Porque todos sabemos que ITF viene con una técnica, W viene con otra, siempre hubo... La técnica va a estar amplio de la siguiente manera. Vamos a tener, por ejemplo, en la parte de TUL, al gran maestro Nicolás Giuliani, que es el director de técnica. En la parte de enseñanza, al gran maestro Roberto Sáenz Cardama, que viene de Valencia, España, que él tiene una gran formación docente porque estudió en grupos de estudio con maestros de educación física. De la talla de Mariano Giraldez, que es un maestro de educación física de los profesores de acá de La Plata. Bueno, él estaba en ese grupo de estudio, sin ser profesor. Con él hicimos un libro que lo vamos a incluir en el material didáctico del IIC, que se llama Una didáctica al taekwondo, y tiene un apartado mío de inclusión, y otro del maestro Nicolás Giuliani. Va a estar el gran master Kim dando... La clase. Dando la clase, y va a haber una sorpresa que a toda la gente de 4x4 le va a encantar. Yo no estoy, chicos, ¿eh? No voy. Sí, no. Raúl Ramos, su sabón, el máster señor Edgardo Villanueva, es un invitado especial de este curso. Claro que sí, Villanueva tiene que estar. Y va a estar dando la parte de combate para toda la gente, de todas las lignas. Es de todas las edades, para todo tipo de taekwondo y cualquier tipo de cinturón, ¿verdad? ¿No es para ganes? No, es para avanzados... En la parte de Edgardo, me dijo que hasta Cinturón Blanco pueden venir, si tienen algo de conocimiento de combate. O sea, la gente de Edgardo, de Cinturón Blanco, seguro... Seguro que sí, claro que sí, pues se basan en eso. Pero si no, de Cinturón Banda Verde en adelante y la parte de la Grand Master Class, que es del Grand Master Kim, Kim Han-chan, va a ser abierta a todos los practicantes del país y del mundo, ¿no? Porque en realidad es una IIC. Nosotros somos una organización que tiene 12 países asociados y que está creciendo. Pero la idea es crecer... 12 países es un montón. Sí, empezamos hace un año y poquito. Es un montón, está espectacular. Tampoco tenemos todas las más altas graduaciones porque sabemos que es más difícil tratar con ellos. Pero cuando empezó el General Choi tenía terceros danes o segundos danes. Nosotros no nos ponemos a esa altura, pero queremos decir que si lo hizo el Grand Master Choi, podríamos hacerlo. Bueno. Diego, quiero aprovechar este momento porque hay mucha gente interesada, que le gusta, que te está escuchando, que dice, loco, quiero, cuándo, cómo, dónde, desde aquí en una entrada, como para ir finalizando. Sí, van a poder buscar en la página web de ITF Integrity, eventos. Se pueden comunicar conmigo al 11-5653-2401, que yo soy el tesorero de la organización y el, digamos, comité ejecutivo de organizar este evento. Bien. ¿Y dónde se va a realizar? Va a ser en Capital Chica, en Los Hornos, Alto Club, impresionante. Y que contamos con el apoyo de las empresas que siempre apoyan a nuestros deportistas, Civila Producciones. Hoy, los chicos de Civila. Obviamente. Que habremos trabajado. El Club Capital Chica y demás, mucho más. El primero de julio, dos de julio y el evento tiene un valor muy módico. O sea, se hablan de 300 dólares para los eventos internacionales. Este va a costar 90 dólares. 99. 99. 99 dólares. 99 dólares. En pesos lo vamos a congelar a partir del 30 de abril. Bien. Y además, miles de formas de pago, miles de formas de ayuda social, para la posibilidad de que haya voluntarios y que se les reduzca hasta en un 80% el valor. O sea, si realmente no vas, es porque no querés. Porque después las posibilidades están y las formas de pago también. No sabemos cómo poner, tenemos el espacio, entonces va a haber un montón de actividades. Lo que estamos esperando es que vengan todos los interesados, somos unos cuantos. Ya lo saben todos, así que quedate tranquilos que ahora van a empezar chingling, chingling. Tenemos un cupo de 999 personas. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por haber venido al piso. Gracias a vos. Te esperamos cuando vengas con unos mates. Y nosotros seguimos con un poquitito más y en este caso, estajas. Bueno, gracias Hany por darme este pie. Y acá tenemos una información que para mí es la notición de la ciudad. Es que la final de la Sub-20 la hacemos acá, en nuestra casa, en la ciudad de La Plata, en el estadio Diego Armando Maradona, va a ser la final del Mundial Sub-20. Vamos a tener a todos los equipos, o a gran parte de los equipos del Mundial Sub-20, acá en La Plata también, que es el Grupo E y el Grupo C, van a estar disputando sus partidos acá en La Plata. Y la final, que es el 11 de junio, imperdible, también va a ser acá, en el Diego Armando Maradona.